Por primera ocasión, 68 internos del Centro de Reinserción Social de Atlacholoya se disputaron el título Mr. Cerezo Morelos, que fue avalado por la Asociación de Físico-Culturismo AFAM Nava de Morelos. Fueron seis las categorías evaluadas por tres jueces, entre ellos el presidente de la AFAM, Jesús Delgado, quien además ayudó a la preparación de los participantes. Seguiremos remunerando, seguiremos sumando esfuerzos para que la gente se siga viendo de una manera diferente, que cambie su manera de ser, tanto adentro como afuera. Los tres primeros lugares de cada categoría se llevaron medalla y reconocimiento, mientras que el ganador absoluto, en este caso Jesús de 22 años, se hizo merecedor a un trofeo. Nos reunimos varios en el gimnasio, entrenamos dos horas diarias y pues con los aparatos que tiene y que cuenta el gimnasio. Vinieron, nos dieron las hojas de lo que teníamos que comer y lo que iban a calificar las posiciones y todo eso. Pero el día de hoy, después de todos estos años, logramos concretizar y materializar el elemento del físico-culturismo que nos hacía falta todavía, a petición precisamente de los propios internos que practican esta disciplina. Esta es la primera vez que el certamen salió de los centros de readaptación de la Ciudad de México. ¡Gracias!